Yo estaba solo en viernes como a las 4 y media y se apareció ese tipo y me pidió un cigarrillo. Y cuando yo di de espalda, tenía un rebote puesto en el pecho. ¿Y qué le llevó? Me llevó 2 mil pesos, agarró 2 litros de ron, de whisky. D-Watt era el ron y lo de Bogotá. Yo me recorregue cuando era peli año. Yo me lo fui encima. ¿Cómo andaba él? Con Hugo Rito. Con un gorrito, un suéter y unos pantalones que se ponen rotos. ¿A qué hora sucedió eso? A las 4 y media de la tarde. ¿Dónde? En el cercado. ¿Qué le dijo él entonces en ese momento? Que me iba a matar, que me iba a matar. Yo dije, pues tú me vas a matar porque yo no soy fácil. ¿Usted es comerciante? Sí, señor. ¿Cómo se llama su colmado? Colmado Santos, en el cercado. Bueno. ¿Cuál nombre es su hermano? Pedro Antonio Santos Castillo. Pedro, ¿son frecuentes esos tipos de hechos por ahí en esas horas? Sí, sí, a mí me habían ido tres veces a atracarme. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación? Señor. ¿Qué pedirle a las autoridades ante la situación? Más patrullaje y que el ladrón no se ha soltado tan fácil como se suelta. Que uno no teme hasta quitarle la vida a esa gente porque cuando hay una verdadera hace 20 años pasa. Gracias. 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 Gracias.